Aquí sí, tierra. Anibu, que andamos en ella. Mike, mira arriba. Uy, ya nos estás viendo, Anibu. Es Anibu que andamos caminando. Que me estés viendo allá y nos eches la bendición. Todos los que estamos aquí dentro. Y muchas gracias a todos. Vamos. Ok. Antes que nada, pues mi nombre es Araceli Estrada. Yo soy la presidenta del grupo de trabajo Sinyahu Huatay, que significa Bellota Grande. Lidia Auká. Ella es la autoridad de cuidar Y también es la que se encarga De la degustación de la comida tradicional. Claudia Es la que se encarga Del taller de artesanías. El profe enfermo Es profe De aquí, de la escuela primaria. Ok. El proyecto de nosotros Costa de varias actividades Culturales. La primera es la bendición Por la autoridad tradicional Lo que ustedes acaban de ver. Y también ofrecemos Lo que es taller de artesanías Degustación de la comida tradicional Recorrido guiado por el museo Y canto y danza. Pero este... Ahorita ustedes creo que van a tomar La decisión a qué actividades Quieren entrar. El costo por actividades Es de 30 pesos Por persona. Y también tenemos En el restaurante Burritos Por si alguno desea desayunar Burritos de Frijoles Papas con chorizo De carne con papas Y de carne deshebrada. Yo creo que... Para que se apunten Los que van a tomar actividades Aguquito Aguquito